Un día tengo un caso en el libro ¿Viste? ¿Viste? Otra de Let it be Bueno Esto lo saco Igual se te pago Si, todo Que grandecito Que grandecito ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Es burlente El tonto de la cuerda Cuidado, a ver si te pego un corazón Me calificado Un falsete Hacemos un falsete ¿Viste? 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 Un falsete Un mal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!